Desde primeras horas de la mañana del próximo lunes 16 de mayo se tiene prevista la llegada al municipio de San Gil de la docente Marilén Castillo, fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández, quien estará en reuniones con simpatizantes de la candidatura, comunidad y medios de comunicación. Estamos haciendo una cordial invitación para el próximo 16 de mayo, el próximo lunes, tendremos la importante visita a nuestro municipio de la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández, aspirante a la presidencia de la república. Ella es una persona muy joven, académica, investigadora, científica, a pesar de su corta, repito, muy preparada, tiene muchos estudios, doctorados en diferentes campos de la vida social y aparte de eso maneja muy bien todo el tema de comunicaciones y de tecnologías, que es lo que el ingeniero busca para su fórmula vicepresidencial también. En su estadía en la capital turística de Santander, Marilén Castillo recibirá y conocerá el apoyo de los angileños e igualmente de las comunidades de la provincia quienes reconocen en el ingeniero Rodolfo Hernández ese candidato que puede llegar a la presidencia de Colombia de forma independiente, sin grandes maquinarias ni aliados de dudosa reputación. Siguiendo los lineamientos que tiene el ingeniero Rodolfo, ese día pues simplemente habrá una rueda de prensa acá en un restaurante que se llama Mi Casa, que queda ubicado en la carrera novena que entre calles 14 y 15, a las 9 de la mañana, ahí será el punto de encuentro. Yo aprovecho la oportunidad pues para invitar a todos los medios de comunicación para que por favor hagan presencia este día y ella va a estar dispuesta pues a responder todas las preguntas que se tengan, inquietudes y atender a todas las sugerencias que no solamente ustedes como periodistas, sino la comunidad pueda llegar a tener acerca del programa de gobierno que viene desarrollado con el ingeniero Rodolfo. Entonces el próximo lunes 16 de mayo, 9 de la mañana, habrá una rueda de prensa 9 de la mañana y de allí se hará una caminata por algunas calles acá de San Gil, parque principal, plaza de mercado, estará interactuando con comerciantes, con la gente de la plaza, con campesinos. También importante, quiero hacer un llamado y una convocatoria para el gremio de la construcción. Yo como arquitecto igual convoco a todos los arquitectos, ingenieros, contratistas, maestros, oficiales, ayudantes para que se unan a esta causa que es bien importante si queremos realmente un cambio para nuestro país. Igual forma a los campesinos, bien importante este tema. Los campesinos de pronto no saben que ellos son un eje de gran importancia para el desarrollo de nuestro país. A ellos también nos estamos convocando, a todo el comercio y en fin, a aquellas personas que también están indecisas por quién votar, que por favor se hagan presentes y nos acompañen con sus preguntas, sus inquietudes y aparte de eso, pues con su voto el próximo 29 de mayo. Es de mencionar que San Gil es uno de los municipios privilegiados con esta visita que adelantará la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, ya que en esta oportunidad solo visitará tres municipios del sur de Santander.